entonces voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo con IP Bravo IP Bravo voy a hacer lo mismo con IP Alpha la ubicación del antiaéreo o la posible ubicación el centro a la posible ubicación y el búnker el punto de ingreso al búnker y al búnker ok, ahora ya tengo todas las las coordenadas que yo considero que me pueden ayudar en algún momento, a lo mejor no voy a usarlas todas en todo momento porque es absurdo que tú vayas volando por ejemplo de aquí a aquí que hay 1.5 kilómetros viajando 250 kilómetros por hora que abras el microDAR para cambiar de la de la coordenada IT C a Bravo Kilo o sea no tiene sentido entonces posiblemente no las utilice todas pero si llegase a necesitarla como me ha pasado en otras veces si llegase a necesitarla en algún momento bueno ahí la tengo entonces yo voy a fijar de una vez aquí la ubicación del antiaéreo ese es mi propósito al salir de aquí cuando ustedes quieran retomar allá ustedes le dan doble clic al reloj puntos de ruta y fijan la que ustedes van a necesitar de momento a Allocation le dan fijar esa es la que voy a dejar fija ahorita el resto de marcación me puede ayudar a la hora de yo ver el GPS coño miren empezó a llover de paso eso quiere decir que va a estar bastante difícil volar bastante difícil orientarse pero bueno vamos a hacer el intento ya estamos aquí ok entonces antes de comenzar a volar vamos a ajustar la hora a la hora que esto debería ocurrir realmente voy a dejar el clip igual pero la hora la cambio fíjense cuando ustedes inician la misión son las 3 y 45 de la mañana mientras los pilotos enganchan los submarinos mientras se da el debriefing breve pero se debe dar el debriefing para explicar al resto de los jugadores la operación mientras se da el debriefing mientras el piloto engancha a los submarinos mientras el piloto vuela posiblemente con mal clima hasta el punto de inserción el diablo mientras los submarinos se trasladan desde el salto del diablo hasta los puntos de ingreso mientras llegan a los bunkers lo eliminan y mientras se abate el antiaéreo y el radar entre todo eso debería transcurrir cerca de una hora cerca de una hora entonces vamos a colocar el tiempo una hora después de las 3 y 45 o sea a las 4 y 45 aquí ya son las 5 y 11 vamos a ponerla a las 4 y 40 vamos a ponerla a las 4 y 40 vamos a suponer que los pilotos son muy eficientes y todos actuamos rápidamente como debe ser y bueno 4 y 40 entonces eso me da un tiempito más antes de que amanezca y bueno nada vamos allá este escogí este A10 es el A10 de arma 3 debido a que tiene más cohetes hidra y menos misiles guiados que el A10 Thunderbird el A10D recuerden que les dije al principio que el antiaéreo o sea si yo utilizo misiles guiados es muchísimo podría ser muchísimo más fácil pero no es mi intención yo quiero practicarlo al modo difícil entonces escogí este por eso tiene 14 cohetes hidra o 14 proyectiles HE y apenas tiene Sea of the Wind 2 y Maverie 2 en cambio el otro el otro 10 el Thunderbird tiene 4 4 o 6 no recuerdo tiene 4 o 6 cohetes Maverie tiene 2 Sea of the Wind también y nada más tiene 7 7 cohetes hidra entonces bueno están los dos está este y está el otro cuídenlo porque son los únicos que hay y no hay respan de vehículo vamos a bajar los flags ¿ok? prender la luz como ayuda fíjense que no se ve un coño para adelante mejor prender el naivicio y bueno vamos allá hacia un lado tienen los vehículos para repostar el avión repararlo etcétera miren el simple hecho de cuadrarse en esta puta pista sin casi iluminación cuesta además tiene unos baches por ahí que coño dificultan bastante todo esa mierda casi no se ve el centro creo que voy en el centro viendo el GPS esperemos que estemos bien cuadrados si no nos vamos estrellantes de salir vamos 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 180 dame 180 dame 180 dame 180 ad någon en el centro deuda auricul no se ve pero eso es no se ve adentro yo creo que hace un rayito A partir de aquí La velocidad Flak arriba A partir de aquí Giramos al oeste Ok, rumbo este Mantengo rumbo Y a partir de aquí el GPS no me es útil Me es más útil Esto que está acá El microdark Fíjense, como yo voy volando Directo al oeste Por lo menos eso debería ser Y el objetivo Está al sur Cuando ustedes ven ahí el microdark Cuando estén perpendiculares Las líneas azules y rojas Yo debo virar Yo debo virar al sur Ok Cuando el avión llegue aquí Más o menos Cuando el avión llegue más o menos aquí Comienzo a virar al sur Estoy subiendo mucho Y ahí debería estar 90 grados Las líneas del microdark La de mi ubicación A donde voy Y la de La del rumbo que llevo Esa es una cancioncita Que le puse a la misión También le puse Tres cancioncitas En momentos Específicos Que creo que le dan Ese toque De estimulación Al player Ya casi llego Aquí debería empezar a virar Sur Un poquito antes De los 90 grados Porque mientras giro Me cuadro También recorro Una distancia Hacia el oeste Líneas alineadas Allí Línea azul Con líneas rojas Alineadas Ahí estoy Vamos a ver como quede Fíjense Tengo que corregir Un poco el rumbo Tengo que corregir Un poco el rumbo A la derecha ¿Sí? Corregir un poco el rumbo A la derecha Vamos a disminuir La velocidad Para tener más tiempo De cuadrar Voy a girar Un poco a la derecha Acabeceo Vean las líneas Del microdato Y vuelvo a emparejar Vuelvo a emparejar Otra vez Vamos a ver De cuánto fue el ajuste No Le falta Y bastante Vamos a hacer Un poco más drástico Entonces Y emparejo Todavía me falta Estoy a 11 kilómetros Del objetivo Bien abajo Ok No estoy de todo En la línea Que marqué de referencia Pero ahí me sirve Vamos a venir Preparando los flags Los flags Abajo Reducción de velocidad A 260 155 también Y vamos a preparar Y vamos a preparar Los cohetes El rumbo aquí Voy a tratar de corregir Un poquito más A la derecha Coño la altura Voy a 700 metros Más apena Constituidos Seção Mil metros Mil metros 5.7 kilómetros ya casi llego me conformo me parece que está bien ah, el ataque es a 2 kilómetros desde IT Bravo eso sería 2.2 kilómetros al 2.2 kilómetros comienzo el picado ay, no es 10 corregir un buen año 2.5, 2.2, ahí vamos ahí está el puto no me dio tiempo de lanzarle la ráfaga de la ráfaga con el cañón principal entonces ahí para mierda rápido, vámonos quitemos flaques Norte Zona segura Hay que tratar de recorrer el mismo camino Por donde hay línea Ok, vamos a nivelar el avión Y aprovechando Que soy el editor No hay ninguna sorpresa para mi aquí Voy a nivelar el avión Y voy a ver Si le pegué el antiaéreo Creo que no Cuando este puto le dé por nivelar Ok, está nivelao Va a tener que subir más Creo que vamos a revisar ahí ¿Dónde estás, puto? A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 ¡No despegue! ¡Pentáctico! No le pasó nada. Por alguna razón el avión no se estabiliza. En otras ocasiones lo estabilizaba sin mayor problema. Lo que debemos hacer es un intento más. Como con el cañón principal. Vamos a utilizar la zona segura. Aquí me voy para el este. Ok. 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 En este momento podría quitar el microdare y dejar el GPS de arma y ver la linea cuando esté lo suficientemente cerca. No voy a bajar a mil metros sino a mil quinientos. Hay que estar pendiente de muchas cosas a la vez, eso es lo que lo complica. La altura, la velocidad, por donde vas. Estar pendiente de la altura y del ángulo que llevas con el morro. Queremos sacar Flax, eso va a ayudar. Diez kilómetros. Mil quinientos metros. Mira ahí voy perfecto. Habíamos dicho que desde el IP, el IT Bravo, coño bajé. La localización del antiaéreo era 2,2 kilómetros para el ataque. Lo voy a hacer desde un poquito más atrás, o sea, voy a hacerlo desde 2,8 o 2,7. Por que ahorita me disparó mucho antes de llegar a ese punto. Vamos a bajar la velocidad. Vamos a bajar la velocidad. Atentos con la distancia. Mantengan el rumbo. Utilicen el microdap. ¡Pumadre! Está cayendo a la altura. Estoy a 4 kilómetros. Ya en el radar lo veo. Pero es muy arrecho pegarle, por lo menos para mi, con el cañón principal. Voy a esperar 2,8 kilómetros. Ya casi, ya casi. 2,8 kilómetros. 2,8 kilómetros. 2,8 kilómetros. Ahí está. Tengo 30 segundos para cuadrarme. Freno, freno. Seguro que no lo voy. Creo que no le pegue. Pero si salgo vivo, ya lo voy por un avance. Mierda. Aquí estamos los flags Mira la madre, tenía el tren abajo Está hablando paja en el calo sur Vimos al norte Es como les decía, mira, no hice tantos parámetros al mismo tiempo Alguna vaina se te escapa Sobre todo si eres muro Ya basta de contemplación con ese puro Voy a eliminar con un maverick Con un maverick podemos subir tranquilamente cuando estén más seguros Vamos a subir hasta tres kilómetros Y lo atacamos desde el IP IP es IT Alpha O sea, desde una distancia de 5,2 kilómetros Y aquí puedo girar Dedes por el que no recupe Y aquí tenemos. Dice de pilote Vamos a dar una distancia de mabel En ese momento Dice de pilote Dice de pilote Te va a dar una distancia Dice de pilote Nosotros Vamos a dar una distancia No. Adiós Vamos a dar una distancia Flex Velocidad Como es como un misil guiado no importa tanto ahorita Como te cuadre Claro tampoco puedes estar tan desviado Me parece que ahí voy bien Vamos a eliminarlo Y procedemos a hacer el intento de Con el cañón principal para neutralizar el búnker 5,2 kilómetros comienza y pica coño Rápido, me da cuenta Mierda, se me pasó el tiempo Aprovecha para meterle este efecto también Si el antiaero no está neutralizado me va a calotear Baje mucho, es peligroso Me voy Un poquito Un poquito Flax Ok Vamos a ver si ahora sí se me trae Mierda Sigue activo Sigue activo y cazándome A que puto vehículo le pegue entonces Bueno nada Seguro le pegue a alguna de las lanchas Seguro le pegue a alguna de las lanchas A las lanchas es Bueno Esto Un toque más emocionante Lo siguiente O bueno Vamos a hacer algo Vamos a intentar practicar el aterrizaje Tomo el otro El otro a diez Y vengo por el de un nuevo Vamos al andar Este hangar es muy estrecho Tengo un huequito Para entrar Bueno Yo creo que este video Se ha extendido mucho Hable bajito durante todo el video Porque Aquí son casi las cuatro de mañana Están de mi esposa durmiendo cerca Sin embargo Espero que hayan Podido disfrutar el video Voy a dejar El siguiente intento para otro video Haré el intento con el Thunderbolt Si en la misión les llega a pasar esto Aunque no creo Si lo agarra un piloto Un buen piloto de verdad Pero si eso ocurre Bueno Aquí tienen la grúa Para que lo muevan Y tienen los Tienen los otros camiones de combustible Munición Etc También cuentan con helicóptero Vamos a ahorrar tiempo Esto aquí es un Arsenal También Virtual Arsenal Y Un Literary Por si acaso se les ocurre Algún plan Adicional Y aquí tienen un Comanche El Comanche puede ser muy Muy útil Muy útil Pero Pendiente Porque pueden haber Jecks en la misión Bueno hasta aquí Llega este video Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscribanse Si juegan la misión Por favor Hagan un comentario Sobre ella Si graban video Etiquetenmelo allí Dejenmelo en los comentarios O pueden publicarlo En cualquiera de nuestros grupos De Facebook O en nuestra página web Entonces Será hasta un próximo video ¡Gracias!